Gracias por continuar con nosotros y dejarnos también sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Vamos a abordar asuntos vinculados al Parlamento Nacional y es que los diputados han aprobado la reforma y la adición a la ley creadora del Banco Produzcamos. Darlin Telles nos cuenta de qué se trata. La ley de reformas y adición a la ley creadora del Banco de Fomento a la Producción Produzcamos fue aprobada en la Asamblea Nacional en la que el diputado Gualmar Gutiérrez afirmó que dicho banco ha venido cumpliendo con sus objetivos. Este banco tiene el desafío de canalizar, de captar recursos especialmente externos para que a través de la figura de fideicomiso nosotros podamos impulsar ambiciosos proyectos y programas para la construcción de la vivienda de interés social a través del Banco de Fomento a la Producción. Esto es otro de los elementos que persigue esta reforma. Un elemento adicional también que persigue esta reforma es poner en plano de igualdad al Banco de Fomento con el resto de instituciones bancarias de nuestro país. La reforma y adición a la ley 640 fue aprobada con 73 votos a favor. Esta reforma garantiza el cumplimiento y seguridad jurídica en las operaciones que realice y produzcamos acorde con la ley que regula la figura del fideicomiso. Asimismo, destacamos que este tipo de operaciones se promueve el financiamiento de los sectores productivos y la asignarria con estos en la atención de sus demandas, en virtud que la iniciativa contempla como límite el 10% de su patrimonio total de recursos propicio para que el banco pueda destinarlo a este sector cuando estos son dados en administración a un tercero, lo cual está en armonía con su objeto y finalidad como el fomento de las actividades económicas y productivas del país, principalmente de los sectores económicos prioritarios en correspondencia con la política de desarrollo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Con la aprobación de esta ley, se garantiza que el Banco Produzcamos realice su misión como banco de fomento, todo lo cual le permitirá destinar recursos para financiar las actividades productivas en Nicaragua, tales como la producción agropecuaria, café, granos básicos, hortalizas, cacao, lácteos, tabaco, ya que estas actividades contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo económico de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.